Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Visítenos en www.elreportero.hn Sinfonoticias, el noticiero estelar de El Reportero HN Radio. Siga nuestra señal digital a través de nuestra dirección virtual www.elreporterohnradio.com ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Sinfonoticias Matutino, emisión 11 de agosto de 2021. Soy el periodista Alex Espinal, desde la redacción del diario digital El Reportero Honduras. En alianza con el espacio radial Fuera del Camino, en la dirección correcta que conduce el periodista José Honorio Cruz en Radio Valle, en la ciudad de Choluteca, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Recuerde que también llegamos por cortesía de la aplicación Trick Fácil. Te hace la vida más fácil. Comenzamos. Mediante un comunicado de prensa, autoridades de la Secretaría de Salud confirmaron en las últimas horas que un lote de 20.000 dosis de la vacuna Sputnik V arribará a Honduras el próximo domingo 15 de agosto. Con esa 20.000 dosis, se concluirá la inmunización de los 40.000 hondureños que en mayo pasado recibieron la primera dosis, mientras que los otros 20.000 deberán esperar hasta finales del presente mes. De convertirse en realidad la llegada de las 40.000 dosis de la vacuna Sputnik, los ciudadanos ya no tendrán que someterse al cruce de vacunas anunciado por el gobierno. Honduras registró en las últimas horas 1.581 nuevos casos de coronavirus, alcanzando así un total de 310.610 contagios a nivel nacional, según el último recuento del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer. De 3.594 pruebas PCR procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología para detectar la enfermedad, 1.584 dieron positivo. Además, se reportó la muerte confirmada de 68 personas, elevando las víctimas por la enfermedad a 8.270. Y el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEM, Fidel García, a través de un video denunció que sigue latente la amenaza del arrebato a los fondos de los Institutos de Previsión y Jubilación de Honduras. Esta vez, en el seno del Congreso Nacional, se pretende reformar el artículo del Decreto 10-2015. La denuncia del dirigente magisterial también señala que con los fondos de previsión, el actual gobierno busca financiar las deudas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El máximo dirigente del COPEM exclamó que no es posible que los trabajadores paguen con sus fondos las malas decisiones de los políticos corruptos que han hundido en el descalabro financiero a la estatal eléctrica. Por otra parte, dirigentes del rubro del transporte público anunciaron una caravana en protesta por el incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades gubernamentales. La caravana se realizará el próximo jueves por las principales calles de la capital y culminará frente a las instalaciones del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre. El dirigente del transporte, Jorge Lanza, dijo que las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre no han cumplido con algunos acuerdos firmados. En ese sentido, como parte de las medidas de presión, se realizará una caravana para que las autoridades puedan resolver la problemática. Y siempre en el campo nacional, el juez con jurisdicción nacional en audiencia inicial resolvió dictar un auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva contra Dena Isabel Ordóñez García por los delitos de asesinato en perjuicio de la exdiputada y abogada Edna Carolina Echeverría Haylock y asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada en perjuicio de Andrés Wilfredo Urtecho Llamborde. Y en la política, la diputada y actual precandidata a designada presidencial Doris Alejandrina Gutiérrez dijo que si la Alianza de Unidad Nacional Opositora de Honduras UNOX no es inscrita en las próximas elecciones por el Consejo Nacional Electoral, el partido Innovación y Unidad PINU cederá su candidatura al ingeniero Salvador Nasralla. Y el aumento de los casos de COVID-19 entre los niños y las divergencias sobre las mascarillas y las vacunas han ensombrecido el comienzo del curso escolar en Estados Unidos al enfrentar a padres con profesores, a escuelas con políticos y al gobierno federal con varios estados. Uno de cada cuatro alumnos estadounidenses vuelve a la escuela esta semana, en muchos casos por primera vez en persona desde el comienzo de la pandemia y lo hacen en un clima de nerviosismo y preocupación por la propagación de la variante Delta en Estados Unidos. Por último, la Fiscalía del Estado Mexicano de Chiapas reportó el asesinato hace unas horas de su fiscal de justicia indígena, quien investigaba hechos violentos relacionados con el surgimiento de un grupo de autodefensa autonombrado El Machete. Gregorio Pérez Gómez fue encontrado muerto la noche de este martes en su automóvil en una avenida del municipio de San Cristóbal de las Casas y formó la Fiscalía de Chiapas en un comunicado. Hasta aquí este resumen de noticias correspondiente a la emisión del 11 de agosto de 2021. Soy Alex Espinal, desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras. Recuerde, ahora visite también nuestra radio digital, el reportero hnradio.com. También estamos en alianza con el programa Fuera del Camino, en la dirección correcta con el periodista José Honorio Cruz en la ciudad de Choluteca, que se transmite a través de Radio Valle en un horario de 11 de la mañana a 12 del mediodía. También llegamos por cortesía de la aplicación TriFácil. Déjase la vida más fácil. Muchas gracias a todos, que la pasen bien. Hasta pronto. ¡Gracias por engineers! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.